Hola, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con aislantes, conductores y semiconductores. Aislantes. Un aislante es un material que no conduce corriente eléctrica en condiciones normales. La mayoría de los buenos aislantes son materiales compuestos, es decir, no formados por un solo elemento. Los electrones de valencia están estrechamente enlazados a los átomos. Por consiguiente, en un aislante hay muy pocos electrones libres. Algunos ejemplos de aislantes son el ule, el plástico, el vidrio, la mica y el cuarzo. Debo aclarar que también se conocen como dieléctricos. Conductores. Por otro lado, un conductor es un material que conduce a corriente eléctrica fácilmente. La mayoría de los metales son buenos conductores. Los mejores conductores son materiales de solo un elemento, tales como el cobre, la plata, el oro y el aluminio, que están caracterizados por átomos con solo un electrón de valencia muy flojamente enlazado al átomo. Estos electrones de valencia flojamente enlazados se convierten en electrones libres. Por consiguiente, en un material conductor los electrones libres son electrones de valencia. Semiconductores. Un semiconductor es un material a medio camino entre los conductores y los aislantes. En lo que a su capacidad de conducir corriente eléctrica respecta, un semiconductor en estado puro, o sea intrínseco, no es un buen conductor ni buen aislante. Los semiconductores más comunes de un solo elemento son el silicio, el germanio y el carbón. Los semiconductores compuestos, tales como el arcionuro de galio y el fosfuro de indio, también son de uso común. Los semiconductores de un solo elemento están caracterizados por átomos con cuatro electrones de valencia. En la figura podemos ver un ejemplo de un átomo de carbón. Notamos que este tiene cuatro electrones de valencia. Banda de energía. Recuerde que la capa de valencia de un átomo representa una banda de niveles de energía y que los electrones de valencia están confinados a dicha banda. Cuando un electrón adquiere suficiente energía adicional, puede abandonar la capa de valencia, convertirse en un electrón libre y existir en lo que se conoce como banda de conducción. La diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción se llama banda prohibida. Esta es la cantidad de energía que un electrón de valencia debe tener para saltar de la banda de valencia a la de conducción. Una vez en la banda de conducción, el electrón es libre de moverse por todo el material y no queda enlazado a ningún átomo dado. La figura que veremos más adelante muestra diagramas de energía de aislantes, semiconductores y conductores. La parte A muestra que los aislantes tienen una banda prohibida muy ancha. Los electrones de valencia no saltan a las bandas de conducción excepto en condiciones de ruptura en las que se aplican voltajes extremadamente altos a través del material. La parte B de la figura que veremos en la siguiente diapositiva ilustra como los semiconductores tienen una banda prohibida mucho más angosta, lo cual permite que algunos átomos de valencia salten a la banda de conducción y se conviertan en electrones libres. En contraste, como la parte C lo muestra de la figura, las bandas de energía en conductores se traslapan. En un material conductor metálico siempre existen un mayor número de electrones de valencia que electrones libres. En la figura podemos ver los diagramas de energía para los tres tipos de materiales. En el caso de los aislantes, los semiconductores y los conductores. En el caso de los aislantes podemos ver que la banda de conducción está muy separada de la banda de valencia en el átomo y que la banda prohibida por lo tanto es bastante ancha. En cambio, en los semiconductores podemos ver que la banda prohibida es más angosta que en los aislantes. Y por último, en los conductores notamos que ni siquiera existe banda prohibida, es más, hasta se traslapan la banda de conducción y la banda de valencia. En esta figura podemos ver los diagramas de un átomo de silicio y un átomo de cobre, haciendo alusión a que este es un semiconductor, el silicio, y que este es un conductor, el cobre. Podemos ver que en el caso del silicio, que es un semiconductor, hay cuatro electrones en la banda de valencia. Podemos verlos acá. Sin embargo, en el átomo de cobre solo hay un electrón de valencia. El silicio y el germanio. La figura 1-6 permite comparar las estructuras atómicas del silicio y el germanio. El silicio es por mucho el material más utilizado en diodos, transistores, circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores. Observe que tanto el silicio como el germanio tienen cuatro electrones de valencia característicos. Los electrones de valencia del germanio residen en la cuarta capa, mientras que en el silicio los electrones están en la tercera, más cerca al núcleo. Esto significa que los electrones de valencia del germanio se encuentran a niveles de energía más altos que aquellos en el silicio, y por consiguiente requieren una cantidad de energía adicional más pequeña para escaparse del átomo. Esta propiedad hace que el germanio sea más inestable a altas temperaturas, lo que produce una excesiva corriente en inversa. Es por eso que el silicio es el material semiconductor más utilizado. En esta figura podemos ver a la izquierda el átomo de silicio, y notar que su capa externa de valencia es la tercera capa, y en cambio a la derecha podemos ver el átomo de germanio. Igual podemos notar que los dos tienen cuatro electrones en su capa de valencia, sin embargo el átomo de germanio, su capa de valencia es la cuarta capa, lo cual lo vuelve más inestable a altas temperaturas. Enlaces covalentes. La figura 1-8 muestra cómo cada átomo de silicio se sitúa con cuatro átomos de silicio adyacentes para formar un cristal de silicio. Un átomo de silicio con sus cuatro electrones de valencia comparte un electrón con cada uno de los cuatro vecinos. Esto crea efectivamente ocho electrones de valencia compartidos por cada átomo, y produce un estado de estabilidad química. Además, compartir electrones de valencia produce enlaces covalentes que mantienen a los átomos juntos. Cada electrón de valencia es atraído igualmente por los dos átomos adyacentes que lo comparten. También veremos más adelante la figura 1-9, al igual que la 1-8, que muestra el enlace covalente de un cristal de silicio intrínseco. Un cristal intrínseco es uno que no tiene impurezas. El enlace covalente en el germanio es similar porque también tiene cuatro electrones de valencia. En este diapositivo podemos ver la figura 1-8, que nos muestra los enlaces covalentes del silicio. Podemos ver aquí un cristal de silicio formado, en este caso, por cinco átomos. El átomo del silicio central comparte un electrón con cada uno de los cuatro átomos de silicio circundantes, con lo que se crea un enlace covalente con cada uno. Los átomos circundantes están a su vez enlazados con los átomos adyacentes y así sucesivamente. Aquí podemos ver el enlace. Aquí, donde debería haber un electrón para este átomo, en realidad hay dos porque está compartiendo uno con el central. Acá podemos ver cómo, a la derecha, cómo se hace un diagrama de enlaces, qué sería esta representación. En esta figura podemos ver los enlaces covalentes de un cristal de silicio ya con más átomos, y su respectivo diagrama, cómo quedaría. Para hacer esta presentación utilicé el libro de Floyd, de dispositivos electrónicos octava edición de Pearson Educación. Gracias por su atención.